El Carnaval de Morón es una chincheta en el asiento del gobernante. Eso decía Carlos Pol en su pregón. Hoy hablamos con la pregonera del Carnaval 2020, Belinda Ramos. No te lo pierdas. Desde el Carnaval de Morón volvemos con un nuevo encuentro con personas y personalidades relevantes de la fiesta. En este caso, como ven, en mi encuentro lo protagoniza la persona encargada de dar el pistoletazo de salida a esta grandiosa, democrática y popular fiesta que son los carnavales. En este caso lo hacemos con Belinda Ramos, una persona que lleva más de 20 años contribuyendo con su autoría y participación en los carnavales, en comparsa, fundamentalmente. Por eso hoy vamos a hablar y vamos a ver qué nos tiene preparados para este pregón, para este pistoletazo de salida del Carnaval 2020. Belinda Ramos, ¿cómo te encuentras? ¿Nervios? ¿Pasas a pagandereta? Sí, sí, mucho. Belinda, siempre me gusta empezar preguntando, ¿cómo define Belinda Ramos el carnaval? ¿Qué es el carnaval para ti? Pues principalmente para mí es terapia. ¿Terapia? Terapia total y absoluta. Es una manera de desahogarme, es una manera de despejarte en los ensayos, ya no solo escribiendo. Y para mí, ya te digo, yo he comido 20 años hablando del psicólogo. No, hombre. Y además eso, las fiestas de la libertad y cultura, que además a mí me encanta el arte de todas sus vertientes. Y esto es una forma de cultura. Anda que no. Bueno, ¿por qué sacas comparsa? Pues mira... Influencia, quiero decir. No sé si desvelarlo ahora. ¿Por qué? Porque no voy a comentar el fregón, pero es verdad que en mi casa nunca había afición al carnaval ni nada. Pero como yo vivo por los salesianos y pasaba, siempre pasa por lo que hay un tren al pasacalle. Y cuando tenía 13 o 14 años me asomé una vez y vi una comparsa y me quedé enamoradita. ¿Sí? Sí. ¿Se puede saber o hay que esperar el fregón? No, hombre, esperate al fregón. Y a partir de ahí empecé a indagar un poquillo lo que era el carnaval, porque además yo he estado en un colegio de mongas, entonces el carnaval ni dinero. Me lo había escuchado en la vida. No sabía nada. Y ya te digo, fui viendo y después con unas amigas montaron una comparsa pero no me llamaron. Me sentó... Cabronas. Uy, como me sentó. Pero tal, que al final yo escribía canciones en el colegio para la Inmaculada. Que fíjate por donde empiezo la cosa, pero... Tu creatividad. No tiene nada que ver, pero bueno, estaba más o menos... Tenía una profesora de música que era una monja espectacular y nos obligaba un poco a hacer poesía. Entonces eso me vino súper bien después para el carnaval. Y como ellas se quedaron... Tú sabes, las cosas de los autores, cuando tienen que escribir para una agrupación que no es lo suyo, les llegaban las letras tarde, ni algo. Y digo, o yo me animo a escribiros algo. Total, y al final yendo, escribiendo las cosillas, se fueron yendo, y ahí me tiré la cabeza. Y al final me hice cargo de esa agrupación, que fue Armas de Colorallín, Ollín. Que fue una mixta muy extraña. Sí, además había tres o cuatro cajas, se peleaban por tocar la caja. Uno de los cajas era el Zonito El Guate, que tenía seis o siete añitos. Fíjate de lo que decía el arma. Y ya te digo, fue un disparate más que una comparsa, pero bueno, salimos a la calle y... Los picores gusanes, por lo menos, no me ha saltado todavía. De momento, siga ahí, ¿no? Y que siga, ¿no? Bueno, Belinda, tú que empezaste en el año 99, has visto cómo los carnavales han evolucionado exponencialmente, ¿no? Ese crecimiento de agrupaciones, sobre todo comparsas, hay que reconocerlo, que el carnaval demora más comparsista. ¿Cómo define y cómo valora el carnaval en general? Porque bueno, dentro del carnaval hay muchos estilos, hay muchas formas de concebir los carnavales. ¿Qué destacas, qué no destacas, qué te gusta, qué no te gusta? Muchas preguntas. ¿Qué te estoy haciendo? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué me gusta? Bueno, por recapitulando, ¿qué destaca de los carnavales, no? De este crecimiento que ha soportado los carnavales tan poco tiempo. Bueno, crecimiento... Bueno, ahora de crecimiento, pero tú has visto 18 agrupaciones. 18 agrupaciones hemos cantado, creo recordar que en la carpa, ¿no? O en el teatro, ¿no? En el teatro, en el teatro. Bueno, yo he vivido cuatro días de teatro. Sí, sí, sí. Y además de terminar a las tantas. A las cinco oñanas. Pero es que, si es verdad que hubo una época que empezamos todos, había mucha cantera, que éramos todos jóvenes. Sí. Y eso se está perdiendo, que ese es el problema. La cantera hay que... Hay que rescatarlas. Hay que fomentarla, porque... ¿Cuál es el problema? Vas creciendo, vas haciendo responsabilidades, un trabajo, siempre los turnos no te permiten ensayar, los niños... ¿Qué nos hacemos viejos? Es así de simple. Esto tiene que ser un ciclo, y si simplemente el ciclo va hacia el fin, si no hay un principio, esa es la pena. Pero ahora que has tocado ese tema, que no era una de las preguntas, pero me gusta siempre tocar hablar de la cantera, porque es fundamental. Con todas las personas que hablo, desde Cabrales de Morón, en estos encuentros, siempre ponemos el foco en la cantera. Pero, ¿cuál es? ¿Qué hay que hacer para la cantera? Porque todos los años sabemos que ese problema está ahí, porque es verdad que el año pasado vivimos, creo que el escalón más bajo que hemos tocado, esperemos no tocarlo más, con muy pocas ocupaciones, pero sabiendo que siempre la cantera está ahí, que es un problema, que faltan muchos niños, faltan niños cantando, porque se estuvo en tu comparsa, que tú siempre has sacado mucha juventud... Pero después es verdad que todas las... Porque yo vengo de canteras, pero yo vengo porque salió con Carlos, ¿no? Siempre salió con él, por vínculos familiares, etc. Pero yo no vengo de una cantera de niños. Y todos los niños no cabemos en agrupaciones. Pero eso es lo que te iba a decir, y eso no te hace pensar... Porque si tú tienes el ejemplo con Carlos, yo tengo el ejemplo con mi agrupación. Yo sigo sacando la agrupación, porque empecé a meter niña, me importaba poco que tuvieran 12, 13, 14, si tenían ganas, tenían actitudes. Y tú es el mismo ejemplo. Sí, sí, sí. Tú no puedes... Cuando ahora mismo, si tú en tu casa no vives una afición, si en los colegios no hay... Tampoco no lo están fomentando. Tú no puedes hacer desde cero que a un niño le guste el carnaval si en su casa no se vive y si no lo tienes alrededor. ¿Cuál es la manera? Una comparsa, que ya puede ver lo que hay, ya vive el ambiente, ya vive... Ahí es donde hay que empezar a meter niños. Las agrupaciones... Todas las agrupaciones tenían que empezar a meter a niños jóvenes, que al principio suena un fatal. Porque yo tengo dos ejemplos para decirte, la pregonera infantil no cantaba como canta. Eso es mucho trabajo... Y sí, que te doy fallo, claro. ...arladito de ella con la guitarra y con este y con lo otro. Esa es la manera de hacer cartera, ¿verdad? Que se puede hacer afuera, se puede hacer lo que tú quieras. Pero no es lo mismo cuando ya hay un producto que enseñarles y sobre todo un brillo que se te quede en los ojos. Y el reflejo, de verdad, de los mayores, está claro. Pero que lo que yo te decía es que es verdad que las agrupaciones mayores se tienen que implicar en meter niños. Estoy de acuerdo. Pero también es verdad que hay el ambiente que se vive porque yo... Pero ya no niños, jóvenes. Porque yo no empecé siendo una niña. Claro, bueno, jóvenes. Me refería a niños como jóvenes. Claro, menores. Yo soy joven, yo soy joven. Yo también, yo soy joven. Menores. Es verdad, menores. Porque yo, por ejemplo, empecé con 15 o 16 años. Si es verdad que fue algo que empezamos desde cero. Pero si tú ya tienes algo montado, como por ejemplo, estar hablando de calor por lo que sea, se te van yendo gente, venga, vamos a coger gente nueva. Siempre tienes un primo, un amigo... Sí, sí, sí. Esa es la manera, porque ya te digo, mi agrupación estaría extinta si no fuera por eso. Si te fijas, creo que quedamos cinco de las que empezamos. Y a lo mejor estoy diciendo mucho. Pero yo creo que los núcleos, porque yo, pensando en nuestra comparsa también con Carlos, yo llevo ya 15 años con él y de los que, cuando yo empecé, hay cuatro. Es que es verdad que esto es psíquico, ¿no? Porque evoluciona. Y ya tocando este tema, aprovechando, ¿cómo es la evolución de la fiesta? El trato entre las comparsas que ha cambiado la forma de relacionarse, también por la institucionalidad que tiene ahora los carnavales, la que no tenía antes, la calle, el papel de la calle. Yo creo que los carnavales han puesto muy artistas. Muy artistas. La verdad. Que vamos muy a actuar y no a reivindicar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Muchas actuaciones por fuera, mucho, lo que te digo, mucho lucino, pero en la calle hay muy poca calle. Yo todavía soy de las que si veo una abuelita con una ventana y me dicen, niña, cantarme algo, yo voy y canto. ¿Por qué? Porque llego tarde a todas partes. ¿Entiendes? Cuando está muy programado el carnaval, va siempre con prisa, tengo que ir aquí, tengo que ir allí, y se pierde eso. Y yo, por ejemplo, por aquí, por el centro, me he parado en una esquina a cantarle, adobo en la puerta, tumba, y me he juntado como un coro, al final, de gente viéndolo. Pues eso, eso es lo bonito, por lo menos eso es a mí lo que me encanta. Yo el domingo del carnaval, yo no tengo prisa ninguna cuando llegué, si como, comí, y si no, voy a comer ahí. ¿Ya? ¿Entiendes? Es que eso, está demasiado organizado y se ha perdido un poquito eso, la libertad, que era el carnaval. Pero, ¿por qué? Yo eso lo escucho a más gente. ¿Por qué se ha perdido? Yo creo que por eso, porque lo hemos organizado demasiado. ¿Sí? ¿Tú crees que el carnaval está muy prisa? Sí, en ciertos aspectos, sí. Hay demasiado compromiso, tengo que llegar hasta ahora al car sitio, entonces, no te puedes entretener, yo voy a estar sitio, a estar sitio, a estar sitio. Y no, hay que serlo un poco más como salga y... ¿Tú ves mejor la organización antigua que la de ahora? Sí. Mucho más. Es más, había una cosa muy bonita, que la gente se reunía en la carrera, por ejemplo, y ya muchos iban disfrazados, otros de ahí iban a disfrazarse y pasacalles, ya estaban con el ambiente, y ya estaban animados. Hoy en día no. Hoy en día, como encima todo, te pillo el tiempo malo, un poquito, no hace falta que llueva. Aunque haga un poquito de frío, tú después no vas a pasar callos, después te voy a llevar a tu casa, pues si tengo ganas, salgo a ver las agrupaciones, y no, ya vas a ver. Es verdad que de momento todavía no estás salgando con la clave, porque es verdad que cada año estamos introduciendo algunos cambios pequeñitos, pero yo sí veo que aunque llevas parte de razón, porque la afluencia de carnaval que había antes, también había más agrupaciones y no hemos entrado a medir eso, pero ahora sí veo que el día de las comparsas y las chigotas, bueno, las agrupaciones en la calle, el público tiene más opción. Yo recuerdo los años que no he salido, que yo, cuando teníamos la organización antigua, iba a la calle y es verdad que a las seis de la tarde muríamos las agrupaciones, porque tenemos que ir al pasacalle, porque además el pasacalle es nuestro estandarte, y yo creo que eso se ha recuperado ahora. La opción de poder cantar, a mí me gusta cantar un sábado de carnaval hasta las once de la noche, que antes no lo podíamos hacer, pero el pasacalle, Sí, claro, pero tampoco son todas las agrupaciones las que se buscan eventos y pueden cantar hasta las once de la noche. Totalmente de acuerdo. Porque ya estamos hablando de contrataciones privadas, porque si no, hasta las once no estás cantando. No, pero nosotros hemos cantado mucho en la calle y no nosotros, hay más agrupaciones. Es verdad que ni todas están implicadas, todas las agrupaciones no se implican de la misma forma, porque si no la calle, yo, lo que tú decías, de que estamos muy organizados, estoy de acuerdo, pero si todas las agrupaciones nos implicáramos como nos implicamos, como nos deberíamos implicar, yo creo que hay espacios para esos eventos y para la calle. Lo que pasa es que yo creo, sinceramente, que los escenarios nos gustan demasiado. Yo creo. Yo ya te digo que a mí los escenarios para mí no son fundamentales, sin un escenario, que es el festival, el teatro. Ese escenario para mí sí me importa porque es la primera vez que enseñas el disfraz, puedes jugar con la escenografía, en fin. Ese espectáculo es el que a mí me gusta. Ahora ya una vez, ya he mostrado, ya me he desahogado, he desfogado, me he quedado bien, a mí me gusta más la calle, personalmente. Y lo de las agrupaciones, que has dicho que hay menos agrupaciones, yo creo que hay gente con ganas de salir en carnavales, y ahí sí podemos hablar de canteres de escuelas. Yo creo que el problema de que muchas agrupaciones no salgan es por el tema instrumental. Sí, 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 es una limitación muy grande. Y ahí sí se podría fomentar desde los colegios, desde una escuela de carnaval aparte, hay que enseñar a la gente, a tocar la cama, a tocar el bombo, a tocar la guitarra, porque de eso es de lo que estamos faltos, de instrumentos. Bueno, yo creo que ese es uno de los planteamientos que está haciendo ahora el proyecto de la cantera, pero es verdad que eso no tiene unos efectos a corto plazo, sino que... Y más, yo aprendí a tocar la guitarra por eso mismo, por necesidad. Yo creo que sí, me gusta. Porque salí sin guitarra dos o tres años y digo, sí, 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 no se puede ser. No se puede ser igual. Que también se puede ser con la agrupación sin la guitarra. Y sin bombo, yo salí sin bombo, pero no se luce. No se luce igual. Por eso te digo que ahí sí podemos hablar de cantera desde niño y de una cosa aparte como se está haciendo en la cura de carnaval. Belinda, tú has sido también referente, bueno, ahora que es importante destacarlo, porque has sido mujer dentro de los carnavales. ¿Cómo es una agrupación femenina dentro del carnaval? De morón, un carnaval que es igual que todos los carnavales de todos sitios, muy masculinizado. ¿Qué tienes que decir antes? Pues mira, ha sido muy difícil, muy, muy difícil, hasta el punto que a mí han intentado pegarme, por expresarme, no por... ha sido muy difícil. Y además de ningunearme incluso por un sitio, tú llegas a cantar, no, 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 yo vi antes que tú, no sé, yo he llegado antes, ¿pasas de tu cara? ¿Por qué? Porque soy la mujer, de copiarme tipos de un año a otro y decir, eh, pero la niña no va a escuchar a alguien. Bueno, espero que no haya sido así, porque este año no están llegando muchos mensajitos, porque soy la peñonera, así que alguno que otro va a escuchar. Y ya te digo, súper complicado. Para empezar, porque el machismo no es una cosa solo del carnaval, todavía lo tenemos en la sociedad grabado, creo yo, a fuego. Y el tema que te hablaba antes de los instrumentos, la gente, hasta que no hayan entrado en mi comparsa, ha venido con miedo, es decir, finalmente, y con 15 o 20 días, se creerá que, no sé, lo tiramos los pelos o algo, me voy a cantar. En fin, complicado, en muchos temas muy complicado. Y además, yo estoy empezando a hacer una comparsa medio que se me echa cuenta después de 15 años para acá, en otros 15 años, y yo te aseguro, vamos, está feo que yo lo diga, pero yo antes de 15 años he sacado buenas vocaciones. Y ya te digo. Pero, partiendo, y además, soy radicalmente a favor de lo que habla, de que, bueno, el machismo está en el ADN, ¿no?, de la sociedad, lamentablemente. Pero es verdad que los carnavales están muy masculinizados. Pero, aparte de eso, es verdad que, ¿tienen los carnavales un poquito de rechazo a los nuevos? A los cambios, por ejemplo, siempre debatimos mucho de los estilos, que bueno, que tú, se te habrá criticado muchas cosas, pero nunca se te critica que tengas un estilo gaditano, se te reconoce un estilo muy moronero. Pero, siempre tenemos ciertos miedos, quizás, rechazos a los cambios dentro del carnaval, como por ejemplo un concurso. Bueno, yo estoy totalmente a favor del concurso. Yo creo que atraería gente, sería bueno para los comercios, sería bueno para la calidad del carnaval, porque además, si vienen buenos, tú te vas a cuidar en hacer algo mejor. Eso es así. Yo creo que la competición, siempre que sea con respeto, nunca es nada, al revés. Y a lo de los cambios, es que esto, hablamos de que es una tradición, de una fiesta tradicional. Entonces, ¿hasta dónde está el límite de que es bueno cambiar una tradición y hasta dónde no? Pues esto hay que irlo viendo, porque a la vista está y algunos cambios que se han hecho no están dando buen resultado. Entonces, a lo mejor, cuando una tradición funciona, hay que cuidarla y no cambiar. Es mi opinión. Sí, sí, sí. No, no te digo lo contrario. Lo que pasa es que, por ejemplo, con el concurso, que siempre lo planteamos, porque bueno, los medios de comunicación que están opinando y ahora entraremos en ese tema, que opinan y sueltan siempre información por preguntar sobre el concurso. Y como nosotros somos un medio de carnaval, pues también lo opinamos. Pero el concurso tiene, lo hemos hablado en varias entrevistas y Luisma, Luisma Sosa, que siempre se ha planteado como un tío que estaba favorando, de los concursos, que ha hecho concursos en muchos sitios, dijo una cosa en la que estoy muy de acuerdo y es que en Morava hay una competición, yo creo que no es solo en el carnaval, sino que es en el funcionamiento interno de cualquier fiesta, cualquier evento, ¿no? Que hay donde hay muchas personas. Pero en el carnaval hay, tú mismo me lo has dicho, que hay mucha competición, porque si hay mujeres, que si no son mujeres, que si yo tengo un estilo, que si tú tienes otro. Yo creo que el concurso lo potenciaría. Yo no lo sé, porque ya ves, hablas con la persona más competitiva del planeta. Yo me he peleado con los míos cuando es así. Pero te vas a tirar todo el otro. Sí, sí, es un mar perdié horrible. Pero dentro del carnaval, yo no me siento competitiva, porque es que... buscas tu hueco. Aparte de tu hueco, cada uno tiene que funcionar con lo que tiene. Entonces, ahí no podemos medir calidades. Porque si tú, a lo mejor, tienes cuatro guitarras súper experimentadas, yo no me puedo comparar contigo, que aporreteo la mía es por necesidad. ¿Entiendes? Entonces, yo intento hacer, con mis posibilidades, lo mejor que puedo. Y como así todo el mundo, la xerigota de morón o la burga, como lo que hemos hablado antes, han salido sin guitarra, han salido sin... Entonces, tú ahí no puedes medir una competencia porque no es real. Si hablamos de Cádiz, por ejemplo, que los niños nacen con una púa en la mano, ¿no? Y más o menos todos tienen la misma calidad, tanto vocal como musical, ahí podemos entrar en competencia y tú vales más que yo. Pero aquí no. Yo creo que aquí la competitividad es producto de la imaginación de que la sienta. porque es azul de todo el mundo. Y los gustos, es verdad que los gustos están ahí, ¿no? Y a mí los gustos es subjetivo siempre, pero por eso te digo que si no somos igual en calidad real, lo que hablamos, vamos, la verdad, tú tienes la guitarra que conté y yo estoy ahí, fron, 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 pues demasiado que yo afino. Hombre, claro. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir en competencia de un tío? Me tengo que sentir orgulloso de lo que yo hago, que es lo que he hecho en ese tiempo. Y a seguirlo, claro, y a seguirlo. Y ya está. Y ahora, si hubiera un concurso, yo valoro si quiero entrar, si me veo capacitar de medirme contigo para concursar o no. Pero es que yo veo que un concurso y un festival no tienen por qué... Ser incompatible. Claro, ser incompatible y podría ser compatible totalmente. Y además, lo que estoy diciendo, quien tiene posibilidad de crecer y quien tenga posibilidad de competir, se crecería. Y además, atraería muchísima gente a Morón, esos dineros, esos son fiestas y se descoló, alegría, y vamos a hacerlo. ¿Ya? ¿Cuándo hacemos? Mira, con este tema podemos enlazar otro porque es verdad que cuando lo hablábamos en el primer encuentro que tuvimos con Isa González, la presidenta de la FEPAP, le pregunté porque hubo gente que nos dijo ¿y el concurso para cuándo no? Parecía la canción. Y ella dijo pues mira, el concurso al mismo es inviable porque no tenemos presupuesto. Ahora que los medios de comunicación a los que le mandamos un mensaje de que es importante dar buenos titulares pero además la información porque han dicho que tenemos 30.000 euros cuando no es real, Porque hay 9.000 euros y se van para la carpa. Claro, claro. 30.000 euros que un 30% del presupuesto se nos va para una función que no deberíamos de hacer un gasto nosotros como el montaje de la carpa. Pero bueno, si tuviéramos dinero, si tuviéramos la existencia de 30.000 euros no habría capacidad para un concurso. ¿Cómo ves esto? Yo creo que el concurso sería cuestión de buscar esposos. ¿Hacerlo financiación público-privada? Sí. Si no... Sería muy difícil, claro, además de falta la explicación del ayuntamiento. Es que es eso mismo. Si no hay dinero, tú no llenas el suelo y fico de ese dinero, ¿no? Por lo menos. Es que es así, es que es así de simple. Y es verdad. Y ahora mismo, en los tiempos que estamos, no se puede pedir al ayuntamiento que la partida de Candaval la amplíe y te va a decir, venga, ¿eh? Pero pensiste el otro día en las redes sociales, en este cúmulo de opiniones adversas que se han producido con los 30.000 euros dichosos, pusiste una cosa que es muy importante, que dijiste, mi agrupación se gasta en torno a 3.000 euros antes de salir a la calle. Porque, claro, se habla de que el Carnaval de Morón, que es importante destacar, que tiene el presupuesto más bajo de todas las fiestas, nosotros no vamos a mencionar ninguna, pero tiene el presupuesto más bajo de todas las fiestas. Y dijiste, mi agrupación, antes de nada, se gasta 3.000 euros. ¿De ahí para arriba? De ahí para arriba. No de ahí para abajo, de ahí para arriba. de contribuciones a bares, vamos, las opas se ni llenan también. Es decir, que son 30.000 euros pero que después se repercute en la economía local. Claro, es que eso mismo. Y ya te digo, yo ando mendigando publicidad por ahí, porque la mendigo. Por eso mismo, porque las telas no nos hacen descuento especial por carnavaleros. Las telas valen lo que valen y la mano de obra valen lo que valen y a mí, por ejemplo, a mí me gusta llevar unos tipos. A mí no me gusta comprar. La imagen visual es importante. Comprar los tipos a mí no me gusta. Así tengo un baú que da gloria de abrirlo. ¿Lo vas a abrir para el premio? Ya veremos, ¿no? Bueno, entrando en esta, ya en la recta final, ¿cómo afrontas el pregón? Sí, sí lo voy a abrir. ¿Lo vas a abrir? Claro, ¿cómo no lo voy a abrir? ¿Cómo entiendo que no puedes darnos ninguna idea del pregón, pero bueno, ¿cómo afrontas el pregón? ¿Con qué sentimiento cuando te hablo del pregón? Pues mira, todavía a día de hoy, que ya se ha entregado, ahora me lo puedo cambiar, sigo con la misma duda, pero a mí, además, me lo dio el caracabra para el descanse, porque hablando con él, le digo, Antonio, yo no sé cómo le voy a terminar eso, y me dice, mira, tú háblame como te salga del corazón, que todo lo que sale del corazón siempre se ha bien hecho. Yo tengo la duda, porque yo lo adoro, vamos, yo voy a todos los pregones, y los últimos pregones que he adoptado hay muchos pensáculos, hay muchos teatros, yo soy más sosa que... no, pero son líneas diferentes, claro, es que eso, yo voy a hacer, eso es mi opinión, lo que es para mí el carnaval, yo vuelvo a las tradiciones, y yo soy una pregonera un poco más tradicional, más de discursos, que de espectáculos, también, no sé por qué motivo, voy a pensar que no le he caído mal a la gente, pero no he tenido tampoco toda la colaboración que me hubiera causado, también es verdad que el carnaval está frío en todos los aspectos. No, y es que es muy complicado colaborar ahí y todo, porque es que no llegamos, porque bueno, fuera de cámara, hablábamos de que no nos da tiempo a llegar, a sacar la agrupación, porque tú debes echarme sacar la agrupación, esto de tener que, afortunadamente este año hemos nos pillado los carnavales un poquito más lejos, pero tú con el pregón, es muy difícil ahora mismo. Sí, es muy difícil, y también es verdad que yo no he querido tampoco levantar teléfono, no, levantar teléfono, levantar, eso no, que yo no he querido sacrificar tampoco mucho a mi comparsa, porque yo el año pasado me quedé con toda pena del mundo de no poderla sacar, que además voy a sacar este año el tipo que quería sacar el año pasado, y entonces, humanamente posible tampoco he dado para mucho más, pero además es eso, yo, volvemos a lo mismo, con lo que tengo, con lo que he tenido en mis manos, es hecho lo mejor posible, espero que os guste y sobre todo eso, seguro, de corazón podéis estar seguro que estáis. Pues Belinda, es enormemente agradecer que estés aquí con nosotros, que cierres esta entrevista con nosotros, que te deseamos, por supuesto, lo mejor para checar navarro, para checar navarro. Yo tengo un miedo en el pregón. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre en el pregón? Pues mira, que yo tengo un defecto muy feo, que como abre el grifón, lo cierro. Que podemos estar así... Eso, y como a mí me debo llorar, nos va a la fe de la tarde. No, pero yo espero que no. Yo espero que no. Espero que no llore. La farmacia ya me tiene un palo de valeriana. Sí, estamos encargando. Bueno, lo dicho, feliz carnaval, que me disfrute por que te. ¿Qué te ocurre en el pregón?